¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Vilma Marquelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este jueves. Comenzamos. Un 53.5% de la población salvadoreña cree que establecer el Bitcoin como moneda de curso legal es nada acertada y un 24% apenas un poco acertada de acuerdo al estudio realizado por el Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gaviria. El rechazo también se replica en la disposición de las personas de recibir su salario en Bitcoin, ya que un 64.8% no está dispuesto y solo el 16.5% muestra disposición en dejar de recibir su salario en dólares para recibir estas criptomonedas. El estudio presentado hoy fue realizado a 1.233 personas y tiene un nivel de confianza del 95% y un error de más o menos 2.8%. El periodista salvadoreño Jorge Beltrán Luna acudió este jueves a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República para denunciar al inspector Martínez Velázquez de la Policía Nacional Civil, quien ayer en una cobertura periodística lo abofeteó. El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, adelantó que no puede basarse en el video que registró la acción de agresión y que Beltrán publicó en redes sociales, sino que hará en las respectivas investigaciones del caso. A parte de la agresión y obstáculo en la cobertura periodística, Beltrán declaró que hubo coacción en los hechos del día de ayer en el río Tomayate, donde fue encontrado el cuerpo del joven a quien pandilleros habían privado de libertad en Apopa el día anterior. La Policía Nacional Civil reportó la captura de cuatro jóvenes en el municipio de Ayutuxtepeque, señalados de haber cometido el asesinato del artista del hip-hop, Luis Zabaleta, y la quema de un bus con pasajeros hace 11 años en Mexicanos. La policía les atribuye el asesinato del artista conocido como Luigi 12, ocurrido el pasado 30 de junio a pocos metros de su viviente en el reparto Santa Lucía de Mexicanos. Además, los agentes señalan a los detenidos de haber perpetrado la quema de un microbus con pasajeros a bordo el 20 de junio del 2010. Este hecho pasó a la historia como uno de los peores ataques protagonizados por las pandillas en contra de la población civil. Asimismo, las autoridades les atribuyen a este grupo de jóvenes un doble asesinato de trabajadores de una peluquería en Cuscatán 5 el 8 de junio. Y en la primera sesión de la comisión ad hoc de una ley de agua, la mayoría de diputados acordaron tener como documento base la propuesta que envió el órgano ejecutivo para crear la normativa. La diputada Dina Argueta del FMLN votó en contra porque considera que excluye las propuestas de las organizaciones defensoras del agua. El diputado Saúl Mancilla de Nuevas Ideas defendió la decisión de solo tomar como referencia la propuesta del gobierno alegando que se va a escuchar a las organizaciones y a todos los sectores que aporten a la creación de la ley del agua. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los veo mañana para compartirles más información. Hasta pronto.